Un niño de tan solo 5 años falleció a causa de quemaduras. Aparentemente hay una violación del deber de cuidado por parte de su familia. Es lo que investiga la fiscal Annaluz Franco de Pilar. Doctora, por favor, si nos puede dar más detalles respecto a este caso. Sí, muy buenos días. Es así como usted acaba de decir. Estamos en la investigación de este hecho. Para determinar si la madre incurrió en la omisión de prestar auxilio a su hijo en tiempo oportuno. Porque lo tuvo por 20 días aproximadamente sin llevarlo a un servicio de salud. Luego, a instancia de una vecina, hubo intervención de un personal de la unidad de salud familiar. Del barrio de este niño, ¿verdad? Y a partir de ahí fue trasladado al hospital de Pilar. Desde el hospital de Pilar lo trasladaron al hospital del quemado en la capital. Estuvo nueve días internado ahí en cuidados intensivos y no resistió. Lamentablemente falleció esta criatura de 5 años. ¿Qué se sabe de cómo se produjeron las quemaduras, doctora? Según la madre, manifestó a los intervinientes en ese momento, fue con agua caliente que se le derramó en forma accidental de una cafetera. Eso es lo que ella manifestó. ¿Y por qué no le dieron atención médica? ¿Llegó a explicar por qué no lo trasladó hasta algún centro asistencial? Ella manifestó que tenía miedo de que le saquen la guarda del hijo, porque tiene otros hijos que ya fueron dados en guarda. Están judicializados las entregas de sus otros hijos a otras familias. Y también manifestó que ella pensaba que esas lesiones se iban a curar ahí en su casa nomás. Y que por ese motivo, por esos motivos, no lo llevó a un servicio de salud. ¿Y hay una pareja, un padre del niño que convive con ellos o no? No. El niño lleva ambos apellidos de la madre, lo que implica que no fue reconocido por el padre. Dentro de los informes que hemos solicitado, también emitimos un pedido de prosecución a la Policía Nacional para ubicar también al padre. Teniendo en cuenta que la única que estaba presente es la madre, ¿verdad? Que es, digamos, el blanco de todas las críticas y todos los improperios hacia ella. Y nosotros nos encontramos abocados ahora para investigar si la conducta de esta madre, ¿verdad? Es penalmente relevante. De hecho, que sí, ¿verdad? Hay un niño que falleció a raíz de la falta de cuidados a tiempo. Y eso también estamos investigando, que el personal médico nos indique que si le llevaban inmediatamente al servicio de salud, habría evolucionado favorablemente. Y si la misma tiene algún padecimiento que le impida conocer la antijuridicidad de su conducta, ¿verdad? Porque hemos observado que la misma vive en una extrema pobreza y que probablemente tendría algún trastorno mental, lo cual todavía no puedo afirmar, pero estamos... Claro, esperando las pericias. ...con pedidos de informes. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo. Muy amable.